¡Buen chico! ¡Avanza! ¿Qué pasa, compañeros? ¿Acaso vamos a temerle al hielo? ¡El que no tenga el coraje para esta pelea! ¡Que se vaya del país! ¡Que le den su pasaporte! ¡No vamos a morir en la compañía de ese perro! ¡Los perros ancianos olvidan, pero aún se acordarán con satisfacción de las proezas que llevaron a cabo! ¡Y entonces nuestros nombres serán tan familiares en sus bocas como los nombres de sus parientes! ¡Sepala! ¡El Conductor! ¡Fritz y Sally! ¡Holly! ¡Red y Togo! ¡El gran Togo al frente! ¡Resucitarán por su recuerdo viviente con copas remozantes! ¡Y los perros en Gnome, ahora en su lecho, se considerarán malditos por no haber estado aquí! ¡Somos unos pocos! ¡Pero somos felices! ¡Somos una liga de campeones! ¡Ahora corran, cachorros! ¡Corran!